Yuzi Getoni de 22 años narró cómo mató a la señora Sángeles María García de 67 años en la casa número 17 de la calle H del reparto Caperuza 1 en San Francisco de Macorís a la que despojó de 17 mil pesos y casi 2 mil dólares unas horas después que ésta llegara de los Estados Unidos donde residía. Y todos los días tiene gente que está hablando con la cabeza mía y dijo tú tienes un chichis porque tú estás haciendo... ¿Por qué la mataste? ¿A qué hora la mataste? Yo no sé, como a las 10. Ah, ¿como a las 10 de la noche? Sí. La mataste. ¿Y por qué lo hiciste? Yo no sabía, papi, porque yo no sabía. Yo tenía dos chichis. Una hija de la víctima manifestó que habían acondicionado un cuarto de servicio para el haitiano, el cual cuidaba la residencia por lo que nunca pensaron que éste cometería el hecho. Ella llegó a la casa a las 4 de la tarde. El haitiano cuidaba la casa, tenía un mes aproximadamente aquí en la casa. Y la noche que ella llega, a las 4 de la tarde, él le quita la vida a las 10 de la noche, según él dice. No sé por qué se la quitó, porque ella no tenía dinero. Lo único que traía fue que le cogió 2 mil dólares y 17 mil pesos. 1.900 y pico de dólares, algo así. Menos de 2 mil dólares. El fiscal de San Francisco de Macorís pidió prisión preventiva como medida de cohesión para realizar las investigaciones del lugar, aunque adelantó que hay pruebas suficientes para que un juez lo condene. Ya está detenido el nacional haitiano de nombre Bussi Betoni. Como ustedes sabrán, verdad, son nombres que son obtenidos de ellos, porque no tienen ninguna identificación que uno puede establecer con claridad. Realmente, si se trata del nombre real de esta persona. Pero lo más importante de todo es que ya está siendo procesado. En el día de hoy se le va a conocer medida de cohesión. Los familiares de la víctima piden que todo el peso de la ley caiga sobre el asesino. Desde San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, José Adriano Rodríguez, CDN. Gracias. Gracias.